Ya estamos de vuelta aquí en el camerino y se vienen las preguntas picantes. Camerino a distancia. Así es. Se vienen las preguntas picantes, estamos con Hugo del Castillo. Aplausos para Hugo del Castillo. Campeón de campeones. Multicampeón en punzai. Ya nos ha dicho que tiene como 40 medallas. Es un bravo de bravos. Así es. Cambia los focos de su jato con el pie. Con el dedo gordo. Con el dedo gordo. Foco ahorrador también con cuidado. Lo enrolla, lo mete ahí al picarón. Dicróico. Todo tipo de foco. Oye, pero de verdad nos has dejado sorprendidos, Hugo. Queremos saber más de ti. Queremos hurgar ahora en tu cuarentena. A ver. ¿Con quién estás pasando la cuarentena? Estoy aquí con mi familia, con mi mamá, mi papá, mi hermano. Bueno, los cuatro vivimos juntos y estábamos pasándola bastante bien. Cada uno haciendo lo suyo. Mi hermano trabajando. Mi papá también trabaja. Mi mamá también trabaja con mi academia de taekwondo. Y yo, bueno, yo entrenando, estudiando. Y todos en un momento en el almuerzo o en la cena nos juntamos a conversar un poco y a contar un poco de nosotros, ¿no? De nuestro día. A conocerse, porque se va, se esconde y luego en la cena. Oye, ¿tus papás son deportistas? Bueno, no son deportistas. No han sido tampoco deportistas de alto rendimiento. Mi mamá ha practicado básquet de niña. Mi papá es militar. Él es comando del ejército. Y, bueno, creo que por ahí de ambos he juntado la parte deportiva. La disciplina, ¿no? Está bueno. Importantísimo. Estás haciendo, estás aportando a tu casa con una barridita, una trapeada, una limpiada de luna. Has cocinado, has hecho un postre. Una baldeada. De todas maneras, en la cocina no tanto, porque la verdad no soy tan bueno con las artes culinarias. Pero sí, limpiando, por ahí que pasándole un trapito a todo. Está bueno. Limpiando acá el patio, ordenando los cuartos. Sí he estado ayudando bastante. Luciana, ¿qué te pasa? Es en reír. Es en reír, dice. Escúchame. ¿Qué música ha sido tu favorita en esta cuarentena? ¿Qué género musical te ha vacilado? Bueno, escucho un poco de todo, ya. No es que me haya centrado en un género. La cuarentena la comenzamos con el sonidito del baile de los señores que cargaban el... Claro, de mis primos, de mis primos. Claro. Claro. Astronomía, la canción de Astronomía. La canción se llama Astronomía y salgo yo con Lucho Marrú cargando... Cargando... Claro, claro. Y ahí escuchando un poco de rock en español, un poco de música variada, de pop. La verdad es que no ha salido mucha música últimamente, ¿no? Está todo paralizado. Todo el mundo no puede escuchar una nueva canción. ¿Eres fanático del TikTok? ¿Has hecho TikToks en la cuarentena? No, no, no. Todavía no sé. Me he descargado el TikTok, pero la verdad no soy muy bueno con esas aplicaciones. No descubro cómo hacer un video chévere. Una tiktokeada. Una tiktokeada, claro. Buenísimo. ¿Tú ya tienes tu cuenta de TikTok? Ya tengo ya mi cuenta de TikTok. Soy una loca TikTok. Sí, claro. Claro. Arroba Luciana Roy. Hay que seguirla ya. Ya está, para que me sigan. Hay que seguirla. Bueno, ¿cómo te siguen a ti? Porque igual vamos a estar atentos a cuando lances el primer video. Bueno, yo la verdad no me acuerdo de mi usuario de TikTok. Pero puede ser tu usuario de Instagram. Claro. Tu usuario de Instagram. Mi Instagram es Hugo del Castillo TKD. ¿Perdón? ¿Hugo del Castillo cómo? TKD, o sea, Tay-Kon-Doh. ¡Tay-Kon-Doh! ¡Ah! Yo pensé que era otra. Guarda ahí, pues hermano, no sé, este programa es un programa de estén. Por favor, familiar. ¡Familiar! Por favor, lo bebes. ¡Lo bebes! Bueno, entonces, ¿pero tienes alguna canción favorita? Por ejemplo, la canción que identifica tu relación. A ver, la canción que le dedicas a tu flaca. A ver, este, yo creo que Perfect de Son Mendes, ¿no? No, Perfect de Ed Sheeran con Beyoncé, tiene una canción. Ed Sheeran. Ed Sheeran, perdón, Ed Sheeran, confundí. Linda canción. Linda, muy romántica. Muy bonita. Bien, ¿no? Sí, es una canción bastante bonita. Canción precisa para practicar Tay-Kon-Doh. Bueno, Poon-Sai. Bueno, puede ser desde una salsa hasta un reggaetón o un rock. La verdad que hay una versión de Smoke Criminal de Michael Jackson, pero muy picada. Que la encanta Alien & Farm, se llama el grupo Alien & Farm, que la hace en versión más panquecona. Esa, esa. Te voy a contar una cosa. Hay un futbolista muy reconocido que se llama Zlatan Ibrahimovic. Sí, sí, lo conozco. Él practica Tay-Kon-Doh. Él practica Tay-Kon-Doh. Y mira, justo tenemos una práctica de Zlatan con un montón de niños practicando Tay-Kon-Doh. Vamos a verlo. Mira. ¡Wow! 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 ¿Es su hija o su academia o...? Pero wow. ¿Es su hija? Es su hija. Sí, es su hija. Tenemos a la futura campeona mundial. Muy bien. Bastante elasticidad tiene. ¡Wow! ¡Qué bestia! ¡Wow! ¿Qué tal? Te agradecemos haber estado acá con nosotros. De verdad, gracias por tu tiempo, por la buena onda, por contarnos un poquito más aparte de tu deporte. pero ahora te queremos ver recontrabrado porque llegó el momento del reto del camerino. Del reto del camerino. A ver. ¿Cuál es el reto del camerino, Luciana Roy? Muy bien. El reto del camerino el día de hoy... ¿Cuál día? No, el reto del camerino hoy es... Dímelo en cinco. Ya. Dímelo en cinco. O sea, en cinco segundos, tú me tienes que decir las tres cosas que yo te voy a pedir. Ya. Está sencillo, Hugo. Por favor, confío en ti. Decir o hacer. Decir o hacer. Ya. A ver, vamos, Hugo. Vamos. A ver. Tres países de Europa. Alemania, Francia, España. Tres películas que te hagan recordar a tu niñez. Cinco, cuatro. El Ivo y Stitch, El Rey León y Aladino. Bien. Velocidad. Tres series de cuarentena. La Casa de Papel. ¿Cómo se llama esta? ¡Fuey! Ya, ya. Primera falla, primera falla. Tres platos de comida criolla. Vamos. Papalahuancaína, ceviche y carapulcra. Muy bien, punto. Tres maneras de estornudar. Gritando, cerrando los ojos y tosiendo. Muy bien. Muy bien. Tapándote, por favor. A ver. Tres cosas que odias. El ruido, mucho ruido, la gente que hablaba. Te ganó el tiempo. Te ganó el tiempo. Tres futbolistas peruanos de la selección peruana. El Oreja Flores, Renato Tapia y Claudio Pizarro. Pero sí lo dije. Está bien, está bien. Punto, punto. Punto. A pesar de que Claudio ya no esté en la selección. Claro, claro. En la selección de Masters ahorita. La de Core. La de Core. A ver, Hugo. A ver. Tres artistas con las que te gustaría bailar salsa. Cinco, cuatro. Ah, qué... ¡Bien! Lamentablemente, Hugo se perdió la refrigeradora. ¡Bien! Gracias. Y el set para baldear la casa, que te íbamos a regalar también. Bien, Hugo. Una última. Una última. En tres palabras, ¿qué significa para ti representar al Perú? Eso está bonito. Un honor, un orgullo y el amor que tengo por el Perú. De verdad, es todo para mí. Impresionante. Un aplauso grande para el gran Hugo del Castillo. Gracias. Gracias por la entrevista, Hugo. De verdad, te esperamos tenerte aquí en el camerino. Muy pronto. Sí, muy pronto. Muchas gracias, chicos. Y de verdad, les agradezco a ustedes. Quiero también enviar un saludo a mi federación, a mis compañeros y a todos los que practican taekwondo y a todos mis amigos deportistas. Gracias por seguirme y apoyarme. Y a ustedes también por la invitación. Ha sido, de verdad, súper amena esta tarde. Súper divertido.